buenas noches chavos bienvenidos sean todos a binario 3d su canal de impresión 3d modelado diseño tips como evitar cagarla en especialmente en esta sección que se trata de reparar o sea que es lo que yo hice obviamente este si te rompe el fila el tubo de ptc lo ideal es ponerle otro pero en este vídeo te voy a enseñar cómo reparar el tubo de ptc de una manera súper rápido con cinta tape aceite de oliva un puesto de servilleta lo ocupamos un poquito de filamento de pelea y esto bueno chavos el otro día estaba lo voy a contar una lectura súper rápido para que estén en contexto el otro día estaba usando la impresora en la madrugada y valió que eso valió ese show miren y eso no es todo miren esto fue lo que esto fue el primero miren disculpen las uñas pero es que las ocupo si se fijan está ahí pelado se sale se no se no conduce directamente el material porque pasó este por ejemplo este está bien largo está bien largo se rompió se echó a perder y lo fui cortando miren si se pueden ver acá tengo este lo fui cortando porque se atascó obviamente en la descripción les dejo un vídeo de por qué este cada cuando se debe cambiar por qué pero sus propiedades etcétera en este caso es la reparación express que le di entonces miren si se fijan el material ya no está tan abrasivo en ese vídeo les explicó por qué pasa esto porque se tapa pero vamos a aventarlo bueno este este tiene una fractura bastante y el plástico y cuando lo saqué de aquí arriba lo saqué y me di cuenta que miren se peló entonces qué vamos a hacer ya no lo podemos cortar porque me da de hecho no puede imprimir hasta acá porque no llega prácticamente no llega esta cosa entonces les voy a explicar cómo lo reparé yo bueno ahorita ya lo tengo desmontado porque me acaba de llegar en el otro material y lo voy a lo voy a poner como debe ser también te dejaré en la descripción cómo montar el otro correctamente porque yo lo había estado regando había estado montando mal este por ejemplo nada para montarlo mal yo no sabía yo lo hacía de esta manera ponía primero pongo primero el conector neumático lo ya enrosco aquí quiere decir que si no está bien calculada esta distancia pelas el material como es este caso que lo que se debe hacer ponerlo aquí poner el conector neumático y después meter el tubo y ajustarlo pero bien después de que la cagamos vamos a repararlo que vamos a hacer vamos a limpiar lo paso uno limpiarlo déjame lo limpio y regreso bueno ya lo tenemos limpio después de lo que lo tenemos limpio hay que sacarlo pero no lo saquen hacia abajo hacia abajo está lo filoso se saca hacia arriba lo voy a sacar y ahí regreso bueno chavos ya lo tenemos aquí afuera el conector neumático ya lo tenemos aquí afuera aquí está este material que es lo que vamos a hacer vamos a ponerle tantita cinta tape que sea cinta tape transparente no sirve adhesiva negra no sirve adhesivo azul tiene que ser transparente bueno mucha gente ha visto que hacen las tontas estos los reparan que cuando esto es el barre y se rompe aquí lo reparan con cola loca y bicarbonato en esta ocasión se hace esa tremenda estupidez la vas a hacer en la torre a tu a tu vía ya no vas a tener otra más que esperarte hasta que te llegue o comprarla en un lugar local que ahí estafan chavos ahí estafan a la gente de esos lugares vamos a ponerle cinta este tape a nuestro tubo de ptc miren chavos como hay que poner la cinta no se pone lo loco paso uno se pega lo más posible hacia arriba se fijan hacia abajo se quiebra entonces bueno el bicarbonato y el y el cola loca no sirve por qué porque si lo pegan y aparentemente se ve bien pero qué es lo que pasa se les mete el material luego se tapa entonces ya el material no va a fluir y si haces que fluya fuerzas vas a reventar vas a romper acá arriba primero se te va a hacer un cagadero de material probablemente le hacen la torre a este si le echas cola loca y lo tapas por eso es cinta tape no tengas miedo si en cada caso no queda no va a quedar y ya no va a pasar nada entonces lo pegamos bien hacia arriba que está así junto que pase bien el material y le ponemos la cinta tape no lo hagan para atrás y cinta tape no para arriba y cinta tape bueno chavos se fijan ahí está la cinta tape obviamente ya que lo estoy haciendo con una mano pues te les va a caer mucho mejor pero es una nadita es 8 milímetros de cinta tape y ya me estoy exagerando es bien un poquito que apenas lo pegue paso 2 chavos vamos a agarrar con la servilleta vamos a agarrar tantito aceite de oliva ok bueno si se fijan ya tengo el aceite de oliva vamos a hacerlo aquí con la mano después de haberle puesto el aceite de oliva ya tengo que el aceite de oliva en la servilleta después de echarle aceite de oliva después de poner la servilleta de aceite amarillito vamos a pasarle por todo el tubo se lo pongo aquí en la pared vamos a echarle bien bien por todo el tubo bueno pues ya le echamos aceite de oliva a nuestro tubo de filamento de PLA nuestro filamento de prueba le echamos aceite de oliva a esto muchos dicen que esto huele rico y quien sabe que ojo el aceite de oliva es mejor porque es mejor verdad que el otro aceite es mejor porque se haría más fácil obviamente este este el aceite de oliva aguanta menos temperatura que cualquier otro aceite vegetal 1 2 3 naturales 1 2 3 el que sea de los varas de los varas aceite de oliva aguanta menos temperatura que los aceites varas entonces por eso hay que dejarlo que se oree tantito no cuanto le metan lo metan al calor y dejarlo que se oree para que no hagan cagadero adentro de su jotel miren también aceite de oliva sirve pues para que le damos una limpiadona le damos una limpiadona y vamos a probarlo vamos a pasar el tubo el PLA adentro del tubo de PTC ya tiene aceite de oliva este es para que se lo cito oliva en este para que lubrique la zona adentro obviamente este está muy viejo por ende está muy reseco y no tiene tan lubricante como tambor lubricante no es tan flexible como debe ser por eso el aceite de oliva le pula paro en eso vamos a pasarlo y volvemos bueno pues aquí lo logré acomodar miren si se fijan aquí está lo estoy metiendo son barra de aceite de oliva para que lo ubrique bien es que no me puedo imprimir mi tripié porque pues no tengo impresora le echamos una echamos ahí no sirve una impresora le echamos ahí una cantidad más o menos luego lo metemos se fijan ya vamos a si se fijan ya salió sin pedos salió no se fijan ahí está la muesca ahí está la muesca llega y sin pedo ¿se fijan? se me resbala el Alan Paulcet Lio ¡ahí está! sin pedos entra ni lo sentí Obviamente Aquí tenemos nuestro conector neumático Ok Aquí está nuestro conector neumático Este es el de la cita de oliva Obviamente No lo vamos a poner por acá abajo Si lo hacemos por acá abajo probablemente movamos la cinta Se va a meter por arriba Vamos a Bueno pues ahora vamos a poner Nuestro conector neumático Obviamente si lo ponemos por arriba No va a quedar porque Acuérdense la parte de abajo está bien filosa Entonces se mete por abajo Por abajo Se mete por abajo Y por eso chavos Es que les dije que la cinta tape Es poquita cinta tape Para que logre pasarlo Yo lo hago y enseguida regreso Bueno chavos Después de que Lo hacemos con mucho cuidado Es de abajo hacia arriba Pero por eso les digo Debe tener poquito cinta tape Si tiene mucha no se va a poder Y problema es que ya le dan la torre por completo Y lo rompan De arriba hacia abajo no se puede ¿Por qué? Porque esto está filoso No se va a poder Primero te pelas todo el filamento Antes de que hagas algo Lo metes ¿Ok? Y esto de meterlo Es para que Para que ¿Cómo se llama? Para que te asegures De que va a servir ¿Por qué? Si lo pones allá arriba Es ponerlo Hasta así Y empujarlo Tú no sabes si este va a chueco o no Tú aquí ya más o menos Lo calculas Lo guías Es preferible cortar esto Que está bueno Ahí lo vas midiendo Y a la hora que lo metas Ya Este no lo puedes poner Como normalmente se debe poner ¿Por qué? Porque ya está fregado Probablemente se quiebre Y vuelve a hacer las pruebas Empujas el filamento Y debe de salir Si se fijan No se batalla ¿Por qué? Porque el aceite de oliva Tira paro Entonces este ya no más lo pones Aquí arriba Lo pones aquí Lo pones aquí Y ya te queda la reparación Obviamente esto ya no lo voy a poner Esto ya Para mí no La que te la vuelve la neumática No más Pero este pedo para mí Ya no jala ¿Por qué? Porque ya me acabé De pedir mi material Ya me llegó Esto me estaba sacando apuros Para imprimir lo que seguía imprimiendo Este ya voy a imprimirme Mi soporte Mi tripié para mi celular Porque pues Se batalla bastante Pero ahora sí Con una sola mano Pero pues este es lo Lo chido de las De las reparaciones express Espero les haya gustado Espero les haya sacado apuros Y nos vemos en otro video Chido Aquí en el link les dejo Cómo se le hace la instalación correcta De este tubo de PTC nuevo Y Te dejo el video De las propiedades de este tubo de PTC Nos vemos